Toñi Moreno defiende a las pretendientas de mujeres y hombres y viceversa, fuera prejuicios. La nueva presentadora del dating show de 4 ha querido defender que las participantes del programa si son estudiantes. Las últimas semanas han sido de todo menos tranquilas para Emma García y Toñi Moreno. La presentadora vasca dejó su puesto en mujeres y hombres y viceversa para hacerse cargo del magazín Viva la Vida mientras que la andaluza perdió su papel en este formato y es ya la nueva conductora del dating show de 4. El movimiento sin duda sorprendió a todos y según muchos apuntaban, no gustó demasiado a la también conductora de gente maravillosa en Canal Sur. Esta incluso llegó a bromear con perder otro formato en el programa de la pública andaluza tras lo sucedido en Telecinco. Pese a esa divertida pullita, Moreno se ha mostrado públicamente muy contenta de saltar al programa diario de 4, así lo ha reflejado en sus redes sociales e incluso en las diferentes emisiones del formato. Además, la andaluza no ha dudado en defender a las pretendientas que integran el programa de los que las critican por ser unas ninis, ni trabajan ni estudias. La presentadora ha querido dejar claro que se encuentra rodeada de chicas con estudios, que tienen ganas de luchar por su futuro y que están plenamente capacitadas para ello. Moreno ha publicado una imagen en el plató de mujeres y hombres y viceversa rodeada de las pretendientas, lo ha hecho con un reivindicativo texto. En esta foto hay estudiantes de derecho, de turismo, opositoras para la Guardia Civil, licenciada en diseño y moda, estudiante de veterinaria, y una presentadora que no terminó la licenciatura de derecho. Fuera prejuicios. El mensaje rápidamente ha recibido miles de likes y comentarios a favor pero también en contra de las participantes. Esta semana está siendo maravillosa. Este no es el primer mensaje que Tony Moreno publica sobre los participantes de mujeres y hombres y viceversa. Días atrás posteaba una imagen con uno de ellos y escribía un texto defendiendo que en el programa sí se encuentra el amor verdadero. Me he adentrado en un programa donde hay muchos chicos que vienen buscando un amor verdadero, y otros creen venir a hacerse famosos pero acaban pillándose. Es la vida misma. Nunca se sabe dónde te sorprenderá el amor. Gracias a todos los que nos veis porque esta semana está siendo maravillosa. Gracias a todos los que nos vemos. 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 Gracias.